El café va a pasar a una tolva, después de ser recolectado pasa a una tolva, una tolva es como un cono Baja el café por este tubo y cae acá unos rodillos Esos rodillos lo que hacen es de cerezar el café, retirar la pulpa de la almenda, o la cereza de la almenda La cereza va por ese rodillo sin fin y va a caer a ese cuarto donde levantar poca luz solar, mucho oxígeno Para que no sirva como abono natural, o lo conocido como la cacota ¿Si? Pues el café viene y pasa por esta máquina, la llamada la desmucilagenadora, ¿como? Desmucilagenadora Así como mira Bueno, muy bien, entonces la desmucilagenadora lo que hace es desmucilagenar el café ¿Saben cuál es el desmucilageno del café? La babita Esa babita, esa babita natural de café, ese es el musílago Viene y cae acá a estos tanques y aquí se le hace otro seleccionado el café Café de primera, queda en el asiento Café de segunda, flota ¿Por qué? Le ha picado la broca, entonces le ha entrado oxígeno El secado de café ¿Si? Ahora, ¿cómo funciona? Prendemos este horno que funciona a carbón mineral ¿Si? Este funciona a carbón mineral Empieza por expulsar corrientes de aire caliente o corrientes de vapor Aproximadamente a 50 o a 60 grados centígrados de temperatura A este siglo, a este puerto le caen aproximadamente 2 toneladas de café A pequeña escala Lo que hace es tostar aproximadamente 250 gramos de café de 8 a 10 minutos ¿Usted cómo sabe que el café está listo en esta máquina? Él empieza a crepitar, ¿saben qué es crepitar? Muy bien, hace como el maíz pila, como las crispetas Y por esta media lunita empieza a salir humo blanco ¿Y qué pasa cuando vemos humo blanco? Es que ya vemos... Papá, papá 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 Si, ya vemos cofí Papá, vemos cofí Si, acá vemos cofí Es una pinca cafetera Entonces el café no va a quedar así, de esta manera Aquí todo el mundo me lo ve, me lo huele, pero no me lo toca Ahorita, el agua para el café, ¿debe hervir o no debe hervir? No debe hervir ¿Quién dice que sí? Levánteme la mano Sí, pues los microbios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Están 18 cafés menos, por favor El agua para el café no puede hervir Debe quedar antes de su punto de ebullición ¿Sí? De aproximadamente de 88 a 90 grados centígrados Usted aprende, si empieza a notar Las primeras burbujas en el asiento Usted sabe que el agua para el café ya está lista El agua, bueno, no hervida, sino hirviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quema el café, ¿sí? Entonces, nada de eso De 8 a 10 gramos de café por cada 100 mililitros de agua 8 a 5 gramos por 100 mililitros, ¿no? Si fuera café de segunda, con esta cantidad Nos hacemos aproximadamente unas 5 o 6 tazas Esta cantidad de café solamente para una taza ¿Ah, sí? Sino que pues, un café de segunda calidad Es un café totalmente quemado, ¿sí? Entonces usted lo echa y eso le va a soltar muchísimo más tinta Que lo que suelta un café de primera Los cafés de primera, perdón Son en tostiones Media baja, media o media alta, ¿sí? Nunca va a ser una tostión alta Ya la tostión alta fue que se dejó quemar el café ¿Ya puedes hacer café de segunda calidad? ¿Sí? Al café de primera, para poderle sentir Todas sus notas deben de ser sin Solamente agua y café, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo se lo van a tomar? Primero que todo, me lo huelen ¿Qué huelen? ¿Qué huelen? Ya que el paladar no está acostumbrado No se preocupe Todos los pocillos o las olletas deben de ir precalentadas ¿Por qué? Taza fría más café caliente, choque térmico Y le estamos haciendo también un daño de propiedades a ese café Especialmente azul, así es Entonces toca precalentar las tazas Aquí, por ejemplo, tenemos esa ollita allá Está el baño María Allá tienen todos los pocillos o todas las tazas Así de esta manera Es la palma de la mano Ahora, los que les gusta parar ese dedo Eso ya está mandado a recorrer Eso, mía, no se haga el más bifirinay El café se debe tomar cinco veces al día Por la mañana el café nos da berraquera O sea, energía A media mañana el café nos permite seguir trabajando con berriondera O sea, más energía Después del almuerzo el café mejora la digestión ¿Y da sueño? No, mejora la digestión En la tarde antes nos ahuyenta el cansancio, mi hijo Y por la noche lo va a poner piloso Ah, cinco veces ¿Entendió? Vea, más de cinco veces no es considerado adicción Todos sabemos que el café tiene... Cafeína Cafeína, ¿cierto? La cafeína es un alcaloide Vamos a ver acá Esto se va para mi mamá Ahí va, mami Para la suegra, para la suegra Bien, y países productores de café El que más produce es Brasil ¿Qué pasa con Brasil? Producción mixta O sea, no suele ser muy buena Pues como su nombre lo dice Es una producción mixta Lo que hacen, todo tipo de café Lo meten allá al empate ¿Sí? Muy bien Viernan e indonesia de segundos Con producción de café robusta Producción que no suele ser muy buena Para nosotros los colombianos Ya que tiende a ser muy amarga ¿Sí? Amarga Esto es súper amarga esta producción Y después va a Colombia En Colombia es donde se hace todo el proceso Que ustedes ya conocen Desde la recolección Despulpado Lavado Secado Tostado Y a la taza ¿Saben dónde está el mejor café de toda Colombia? No ¿Aquí? Entonces Primero Tolima Palanas Tolima Tiene la mejor taza de café Con tonalidad de sabor a frambuesa ¿Sí? De segundo El Huila Tercero El Huila Cuarto El Huila Quinto El Huila Sexto El Huila Séptimo Santander Octavo Nariño De nuevo tenemos al Quindío De décimo La Sierra Nevada de Santa Barata Se hace anualmente Un concurso llamado La mejor taza Se manda una cierta cantidad de café Lo catan Y ya catadores profesionales Son los que dicen Esta puntuación Esta puntuación Esta puntuación A cada taza Un catador de café profesional Ayúdalo a alguien profesional Es como uno que es todo Un bobatico ahí Ellos no pueden utilizar Nada de lociones Desodorantes No pueden utilizar nada de eso No pueden cepillarse Pues cuando yo digo cepillarse Es antes de la cata Pero pues antes de una cata Nada Nada de cepillado Ellos tampoco Pueden tomar No pueden fumar Todo esto Les alteraría La acción Claro Las vidas Entonces Ya hay que ver La disciplina Que hay que tener Para llegar a ser Un catador profesional Tenemos que llegar a lo que es La enfermedad del café La enfermedad del café En la roya Un hongo color ladrillo El cual ataca por debajo de la hoja Lo que hace este hongo Seca la hoja Al no haber hoja No hay proceso de qué De fotosíntesis ¿Cierto? No hay proceso de fotosíntesis Se seca el palo Y se caen las bolas ¿Si? Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Con esa enfermedad Mucho cuidado Le llega a roya Que hace muy bien La placa del café La broca Un animal del tamaño De la cabeza De un alfiler Traspasa por el ombligo Del café Logra penetrar Deposita aproximadamente De 120 a 150 huevos Los cuales Se van a empezar A esparcir Por todo el capital El único método Para combatir este animal Se llama re re Recolecta y repase ¿Ya ves? Si, si Recomendadísimo Te pasas una mañana A una tarde Muy amena Se pasa rapidito Un paisaje bonito Relajante Historia Cómo Tiene cuidado Con la cosecha de café Es toda una ciencia No solo la cosecha Todo El cultivo Cultivo Hasta el punto De cómo te tienes que servir el café Todo Varios Varios tips Bueno Muy bueno Ahora vamos a salir Para averiguar El tema de la catación A qué hora nos toca Así que Vamos allá Vamos allá Vamos a encontrar Aquí en estas tazas Vamos a encontrar Los cuatro sabores básicos ¿Listo? Los van a probar Y van a ir notando Y dónde les va a Qué Dónde sienten el sabor ¿Listo? La taza De toda la mesa Que es de más baja calidad Como pueden observar Es un café muy amargo Porque es tan amargo Porque es un café de segunda calidad Entramos al mariposa Mira Qué bonito No muerden No pican No son tóxicas Ellas Se nos van a parar En la cabeza También en el hombro Pero no hacen nada Realmente Son venenosas Para otros animales Para nosotros no All this time You thought We'd never pay The price In the game I love you After all the dice My heart Got seven years To lie